¿Qué pasa con las papas de osito? Aló? Digo, ¿quién está ahí? J.C. Amigo, estoy triste. ¿Sabes qué? Quiero tomar. Quiero tomar, quiero beber, cerveza, ron, vino, hasta quiero fumar, quiero volar, hasta que se nuble el corazón, y me ayude a olvidar por completo las penas de amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dense Ballenar! ¡Desde tierra a salta! ¡Los indomables y palables! ¡La super banda de Ballenar! ¡Te rían para ti! ¡Y las manos arriba de las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡San! ¡San! ¡Estilo, estilo y calidad! ¡Multita calidad! En mi celular, aún tengo la foto guardada como si al recuerdo, en tu número está, cada mañana intento borrarlo de mi historial, de mi historial. En mi habitación, donde existe el cuadro colgado que me regalaste, donde junto los dos, abrazados a un corazón que dice tú y yo, tú y yo. Quiero tomar, quiero beber, cerveza, rovino, hasta quiero fumar, quiero volar, hasta que se nuble el corazón, y me ayude a olvidar por completo las penas de amor. Quiero tomar, quiero beber, cerveza, rovino, hasta quiero fumar, quiero volar, hasta que se nuble el corazón, y me ayude a olvidar por completo las penas de amor. Y suenan los timbales de Mauricio Matador Morales. ¡Cuero, cuero! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Imposible, imposible competirse! ¡Rubén Chicho Ruego! ¡Y la supervenga de Vallenar! ¡Así es, así es! ¡Te rían para ti! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y... ¡San! ¡San! En mi celular, aún tengo la foto guardada como si al recuerdo, y tu número está, cada mañana intento borrarlo de mi historial, de mi historial. En mi habitación, aún existe el cuadro colgado que me regalaste, donde junto los dos, abrazados a un corazón que dice tú y yo, tú y yo. Quiero tomar, quiero beber, cerveza, rovino, hasta quiero fumar, quiero volar, hasta que se nubre el corazón, y me ayude a olvidar por completo las penas de amor. Quiero tomar, quiero beber, cerveza, rovino, hasta quiero fumar, quiero volar, hasta que se nubre el corazón, y me ayude a olvidar por completo las penas de amor. Quiero tomar, quiero beber, cerveza, rovino, hasta quiero fumar, quiero volar, hasta que se nubre el corazón, y me ayude a olvidar por completo las penas de amor. Una primicia, lo nuevo, de lo nuevo, este es tu mundo, la super banda de Bayern ar, te rían para ti. Allí, 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 porque seguiremos siendo indomables, seguiremos siendo imparables. Y te lo digo yo, te lo digo yo Ay, 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 ay